El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, se trasladó hacia Huachapán para liberar cuatro cocodrilos americanos juveniles en un área natural protegida para asegurar su protección y desarrollo. Hemos liberado cuatro ejemplares de cocodrilo americano, Crocodilus acutus, son cuatro ejemplares que se encontraron en una zanja, habían escapado de su ecosistema y fueron rescatados por personal de ecosistemas y gas silvestres del Ministerio del Medio Ambiente. Los ecosistemas y los humedales del departamento de Sonsonati y del departamento de Huachapán son sumamente importantes y representan una gran biodiversidad que nos ayuda a preservar el medio ambiente. Los reptiles fueron encontrados al interior de una zanja con agua contaminada en Garita Palmera, en el municipio de San Francisco Menéndez de Huachapán. Su piel estaba bien, tamaño también, no tenía ninguna lesión aparente. Los médicos veterinarios de la clínica del mar los revisaron, los hidrataron con suero, los pusieron desparasitantes y ya luego se vinieron a liberar. En la zona además se liberó una garza azul, que fue rescatada luego que el árbol donde anidaba fuera talado en Sonsonate a mediados de junio de este año. Con estas acciones el mar hace esfuerzos para conservar la biodiversidad y los ecosistemas del país.